La Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad Virtual de Quilmes apuntan a la excelencia académica, brindando las herramientas necesarias para que los docentes y los estudiantes perfeccionen la escritura en el ámbito universitario. Para ello, les presentamos las normas APA, que se utilizan para realizar citas y referencias bibliográficas, y de esta forma evitar el plagio. Estas normas son diseñadas por la American Psychological Association. Las normas APA son un conjunto de estándares o reglas que ayudan a unificar los criterios de la presentación de la escritura científica con el fin de facilitar la comprensión de la lectura. Según las normas APA, se llama cita textual a la utilización de un fragmento parcial de un texto escrito por otro autor o autores. La podemos diseñar en función del autor o en el texto y según la cantidad de palabras que contenga. Una cita basada en el autor, que tenga menos de 40 palabras, se escribe inmersa en el texto. En este caso, la referencia al autor va al inicio de la cita, con su apellido y el año entre paréntesis, la frase textual entre comillas y al final de la frase, el número de página también entre paréntesis. Si es una cita, hasta 40 palabras basada en el texto, la frase textual también se escribe entre comillas, pero la referencia con el apellido del autor, el año y la página van al final y entre paréntesis. No te olvides de respetar el orden de los elementos. Si la cita supera las 40 palabras y está basada en el autor, se debe escribir aparte del texto, con sangría de 5 espacios o de 0,5 centímetros del lado izquierdo, un tamaño de letra menor al que venimos realizando en el trabajo académico y sin entrecomillado. Se referencia al autor antes de la cita textual, junto al año de publicación entre paréntesis. El punto final de la cita se coloca antes de la página, que también se pone entre paréntesis. Si la cita es mayor a 40 palabras y está basada en el texto, también se debe escribir aparte el texto, con sangría de 5 espacios o de 0,5 centímetros del lado izquierdo y un tamaño de letra menor al que venimos realizando en el trabajo y sin entrecomillado. Pero la referencia del apellido del autor, el año de publicación y la página van al final, luego del punto y entre paréntesis. Otra forma es la cita parafraseada o paráfrasis, que la utilizamos cuando elegimos un fragmento de un texto y se explica en palabras propias del narrador, es decir, solo se toma la idea, sin utilizar la frase textual. Si realizamos la cita parafraseada con énfasis en el texto, entonces el apellido del autor y el año de publicación que estamos parafraseando van al final de la frase y entre paréntesis. La idea va sin entrecomillado y no se coloca número de página. Pero si hacemos una cita parafraseada con énfasis en el autor, se referencia al autor al inicio de la idea, parafraseada con el apellido y entre paréntesis el año. Al terminar la cita, debemos colocar un punto. Esperamos que les haya sido de gran utilidad. Y recuerden, siempre deben citar correctamente las fuentes utilizadas en los trabajos académicos para evitar el plagio.